Hoy tenemos un escenario más de Stronghold Crusader, vamos a ir con el segundo trial de War Chest, escenario número 64 llamado Mirage. Tenemos esto básicamente como vimos en el final del capítulo anterior, vamos a tener que combatir y desarrollar la economía lo más rápido posible aquí tomando esto abajo a la derecha. Vamos a hacer una estrategia singular hoy de ser uno y uno, vamos a llamarlo y vamos a calcular la madera para hacer dos generaciones y cuando vuelva la madera que vuelva rapidísimo. Ir contando la cantidad de puestos que hacemos para ir llevando las casas con la economía, hay que hacer unas torres también a ver cuándo la podemos poblar y hacer por ejemplo una cosa de cada una. Ahora, vamos a generar algo para la defensa aquí, de aquí arriba que es, porque acá no creo que nos pasen, no, son dos, tendrían que pasar a dos jugadores. Y bueno acá tenemos verde, tenemos que poner talar madera, talar madera y bueno quizás lo puedo hacer fuera. Bueno vamos a hacer una estrategia diferente que va a demorar un poco más, pero vamos a poner los campos de madera si o si tienen que estar fuera de todo lo que sea verde. Después vemos lo demás y si lo sacamos los campos de madera, pero vamos a ver que va a demorar un poquito más porque tienen que ir, buscar, ir, buscar y tiene que caminar un poco. Pero a la larga, si tenés poquitos trae poquitos, si tenés muchos traes muchos y suplís, no, o sea la diferencia la puedes contrarrestar. Y vamos a hacer una cosa de cada uno y después vamos a ir multiplicando esa cosa que necesitemos. Por ejemplo aquí, bueno siempre speed a cero, reiniciamos aunque no tenga absolutamente nada. Y ponemos acá, stockpile, agrandamos hacia donde va a ir la producción y esto nos vamos a dejar ahí. Ok, al máximo, el mejor edificio, mercado, recordemos que va en el enemigo desde arriba pero no pasa nada. Esto siempre lo pongo así y uno acá para verlo y no va a estar toda la madera, ok, solo dos. Y aquí con un espacio o no, como siempre decimos, poner esto y después quizás lo extendamos hacia acá. Entonces acá va a ser solamente esta zona. Cerca de esta zona va a ir esto, ok, uno y dos al menos y para que ya empiece a salir, ¿no? Y la madera que dijimos que iba a ir lejos de la zona de acá, pero son dos, cuatro, seis, ocho. Y acá pusimos como ocho, dos más son diez, diez sobre diez, ya todos tienen ocupación. Vamos acá cerca del amigo, que es él, ¿no? Ya hizo una catedral, le ponemos dos casas, veintiséis. Importante para medir, sacaré esto, un poco lejos, un poco cerca. Ahí quizás hay uno solo disponible, entonces esas dos casas, vamos a ver si sube. Quince de veintiséis y hay que invertir en madera. Siempre la madera, evidentemente, vamos a caer con mil cien. Siempre la madera es buena. Bueno, vamos a hacerlo por lejos, vamos a contar uno, dos, tres, seis. Diecisiete, así vamos a poner como veinte de estos. Uno, dos, tres, cinco, seis, siete. Ahí irían y sacarían todo y después vamos a sacar lo más cercano que tengamos. Van a ser estos, que ya vayan saliendo la mejor comida del juego. No vamos a hacer muchos. Uno, dos, al inicio. No vamos a hacer muchos. Tres, acá tienen que limpiar. Tres, cuatro, a ver. Cuatro, está bastante cerca. Y acá vamos a hacer esto para sustentar el inicio. Y para hacer algo. Dos, tres, cuatro, cinco, seis. Después recondicionamos, ¿no? Cuando limpian los madereros o los leñadores. Seis. Y acá nada más, ¿no? A no hacer estas. Sí. Perfecto. Siete. Seis o siete, ¿no? Entonces son dos casas. Serían. Dos casas. Veintiséis sobre veintiséis. Y esos estarían ahí. No hay que olvidar nunca. Bueno, aquí hay dos. No hay que olvidar que dos de estos podrían dar sustento. Las torres, no sé, todavía prefiero invertir esta madera, esta piedra, si no la hago ya. La vendo y la verdad que es mucho. Me quedo ahí. Hago uno, dos. Las dejo ahí. Y ahí meto algo luego. O así, ¿no? Sería mejor. Dos sería para sesenta. Vamos para sesenta. Y no gasto tanto si acá le metemos esto. Por si no tengo la comida, pero va a llegar. Después pongo esto, pero todavía no lo voy a utilizar. Quizás pueda poner un granero más. Y ponerlo de este lado, porque la verdad es una buena ubicación. Ahí no sé cuántos van a pasar, pero voy a dejar unos espaciositos. Y después la próxima sería esta. Acá, desde este lado. Bueno, a ver. No hay tantos, dice. O no. No lo sé, pero tenemos madera. Sí. Ya va a venir la primera tanda de madera. Ahora la defensa. Que de momento no tenemos defensa, si nos rugean. Cuidado. A ver. Uno, dos, tres. Tenemos seiscientos. Vamos a poner algunos arqueros. Cinco. Ya va a empezar. Cuando venga la madera es... Es las panaderías. Porque el molino también. Este se duerme. Tenemos seis. Madera no, pero tengo cuatrocientos de oro. Vamos a esperar un poquito. A ver esto. Comida. Cercana. Sí. Un poquito más que puedo comprar. Por eso me quedé. Doscientos. Comida cercana. Sí. 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 Vamos a... Después hacemos otra cosa. Después cuando miramos cuánto trigo tenemos... A ver. ¿Hay otra? Está bien. Perfecto. Y después hay que sacar esto, ¿eh? Que es la piedra. Pero todavía no. A ver. Cuando caiga el trigo viene acá. Uno de estos extra me sirve. Bueno. Vamos a sacar uno de estos. Cuidado con esto. Serían los últimos que pudiésemos sacar ahora. Este. Este es cercano. Para vender. Sería óptimo. Ok. Ahí puede pasar. Ahí puede pasar. Serían tres. Y están cerca. Así que eso funcionaría. Dieciocho. Para hacer cosas. Doce. Ahora, ¿ok? Doce serían los sobrantes. Seis. Seis. Y había doce unidades disponibles. Cuidado. Ahí. Once. Porque tenemos ejército. Ahí empieza a venir el trigo. No. Cuando empieza a venir el trigo. Estos se despiertan, ¿eh? Cuidado. Cuando le damos trigo. O unidades. O esto. Esto también puede servir para... Dejamos un espacio. Boom. Uno acá. Y acá con un espacio. Si los borrachines nos dejan. A ver si nos dejan. Cuidado que esto es 66. Y es más 6. Corto de materiales. Por favor, entregue. Corto de materiales. Bueno, no sé. Acá cuidado. Esto vamos a precisar. Corto de materiales. Hice el amigo. Acá se despierta esto. Tenemos 7. Esto es para 9. Cuidado. Vamos a vender un poco... ...de comida. Acá no sé. Se deben atacarnos o lo que sea. Tenemos poca defensa. Dos de estos. Pero, bueno. Pueden venir acá para vender. Una forma de conseguir oro. Y... Esto que puede empezar a sobrar. Entonces, como hay 7. No me gusta que haya tanta acumulación. Vamos con otro. Y tenemos que sacar las panaderías. Que son fundamentales. Junto... A las... Esto de los arqueros, ¿no? Panaderías vamos a hacerlas de este lado. Toda una tanda. 5. 6. 7. 8. A ver cuánta harina hay. O cuántas de estas. Una magnitud. No. 7. 10. Somos tres casas. Lejos o cerca. O 4. Tenemos la máxima población. Que serían 24. Tenemos una forma de conseguir oro. Que sería vendiendo la comida. Y ahora tenemos para 90. Tenemos 98. Y hacer otra taberna. O conseguir. De alguna forma. Cerveza. Comprando cerveza. Vendiendo la piedra de esta. Esto para que no baje la población seguro. Dos nada más. Vamos a necesitar más. Invertir. Ahora cuando empiece a funcionar la economía. Pero tenemos mucha madera. Vamos a ver si hacemos más. A ver cuántos. 12 hay ahora de estos. El pan va a empezar a fluir. Y hay que darle empleo a. Muchos más panaderos. Vamos a empezar a hacer la segunda fila. La tercera y completar la segunda. Pero sé que. Bueno. Va a tener que. Trabajar ahí. Cuidado. Quedan 100. Ahí. ¿Cuántos tienen? 11. Pero bueno. Acá hay 2 nada más. Ponemos un par más. Derechos. Bueno. A esto lo ponemos todo derecho. Siempre le es más zona. ¿No? Ahí. No van a sobrar. Y tabernas. Son 4 por 3. 120. Tenemos 98. Hay disponibles 4. Acá hay disponibles 8. Teóricamente. Se ve a 4. Pongo uno lejos. Ok. 2 más. 122. Esto va a 120. Somos el sexto recién. Borracho aparte. Esto no lo podemos producir todavía. ¿Tenemos? ¿Para producir esto? No. Se va a ir liberando el espacio. Bien. Vamos a sacar este. Vamos a poner 2. ¿Se puede? ¿Uno? Qué pena. Se tendría que ir liberando. Pero bueno. ¿Cuánto tenemos madera? No tanto. Pero hay una tanda. Ahora se ve. Teóricamente. Tendríamos que invertir en creación de arcos y defensa. Uno más. Uno más. Justo que está acá. Esto. Seis. Seis. Se están funcionando tres. Así que va a subir ahora. Estamos al límite siempre. Eso hay uno aunque sea. Y otro puede ocurrir. No sé. Cuando tengamos. 238. Así que puedo sacar ejército. Perfecto. 18 disponibles. Vamos a sacar esto. Bueno. Eso es cerveza también de él. Eso no se está usando. El de este lado. Me parece muy alejado. Panaderías. Hay muchas. Estos hay tres. 121. 122. Con. Disponibles 17. Estamos bien. Estamos bien. Que haya 20. Por ahí. Lo que sea. Estos. Tienen mucho. Acumulado. Tres. No alcanza. Se ve. Ahí se puede poner otro. No. No se puede poner ahora. Porque no podemos. Pero. Se puede poner otro. Acá. Dos. Tres. Cuatro. A ver. Justo cayó madera. Cinco. Seis. Siete. A este lado. Si se van los borrachos. Podemos poner. Si no. No. De este lado. A ver. Podemos poner varios. Puedo acomodarlos. Dejado un espacio. Ahí. Bueno. Dejamos ahí un poco. Ahora se acumula. Se acumula mucho aquí. Acumula, ¿no? Es como mandar la mula. Eso. Es muy poco de la defensa. Diecisiete nada más. Pero estamos aquí. No apoyamos el ataque de nuestros compañeros. Pero podríamos mandar algo. O sea, está bastante armado. Yo tengo mucho acá invertido en madera. Bueno. Empieza a acumularse esto. No. Todos están trabajando. Van al lugar de trabajo. Van a buscar las cosas. Podríamos acelerar para medir. A ver si no se acumula la piedra. Ya está. Ya no se acumula. Quiero la palabra. ¿Qué tiene sentido? Vamos a llenar primero la parte de arriba. Y después hacer la torre. Se necesitan armas. Tenemos quinientos. Y hay bastante madera. ¿Está sobrando la harina? Creo que sí. Vamos a aumentar la población nuevamente. Y vamos a intentar hacer algunas cervecerías. A ver cuánto tenemos de lúpulo. Si es que viene. Sino para la comida. Cuatro. Por. Cerveza. Y son tres de cinco. Y no hay cerveza. Entonces. Si voy a seguir a comprar. O producirla. Y no sé cuánto va a demorar en producir. Esto. Alguno. Quizás algún árbol. Movió. Ahí. Perfecto. Ahí se puede. Y acá hay otro. No. No se puede por poco. No pasa nada. Ahí en el último. En el último recoveco. Ninguno se puede. Bueno. No importa si tenemos lúpulo. No. Pero hay cerveza. Vamos a ver cuánto lúpulo vamos a tener. 300. Podría ser. Para obtener tres de estas. Que deberían estar todas en el mismo lugar. Tres. Arqueros y ballestas. Hay bastante madera. Hay bastante harina. Vamos a ver si se acumula la harina. Sube. 59. Un mes de supply. O de suministro. Cuatro de cerveza. Cinco. Seis. Tiene ocho. Cinco. Más cinco. Ahí tiene. Menos tres. Que no está bien. Esto está creciendo. El granary. Y podemos comprar. Esto. Para obtener más. Tenemos veintidós. Así que no está creciendo. Entonces. Veintidós. Vamos a hacer más. Somos el quinto. Ahora pasamos a hacer. A ver. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Ciento sesenta y dos. Tenemos cinco. Nos va a pedir. Pero bueno. Por lo menos tenemos algunos recrutas. Y esto no se está acumulando. Para nada. Y ninguno está esperando. Mucho. Hay dos esperando. Quitamos uno. Más cercano. Capaz que después. A futuro. Se pueda hacer una granja. Lo que sea. A ver. Cerveza. Para cerveza. No. Esto se tiene que acercar. Los árboles de ahí. Si no. Limpiaron bastante ya igual. Vendemos. Compramos. Diez ballestas. Por más que se estén haciendo. De estas. Y mandamos. Diez. A ver. La piedra que tengamos. ¿Están tirando con eso? ¿En serio? No. Le voy a hacer algo ahí. Le voy a. Se lo voy a tumbar. No me gusta que esté esa piedra ahí. Tengo que tener mucho antes. Por eso no uso esa zona. Acá no creo que. Yo no estoy matando por ahí. La madera. Nomás la tienen que agarrar de este. De esta zona. Desde acá abajo. Son 20. Son 20. Tienen que venir para acá. Y ya que tengo. Me olvidé. Pero puedo. Invertir en esto. Y hacer una unidad. Si no juegan con fuego. Literalmente. Los enemigos. Si no pelean con fuego. Todo tiene que tener algo abierto. Así que puede ser. Esta zona. A ver. Quizá no se pueda ahí. Es así. Bueno. Vamos a dejarlo así. Si en de esto no. Vamos a ver. Si se acumula algo. No hay ni harina. Como vemos. Esto está subiendo. Más 8. Entonces. Popularidad. Cerveza. Dos más de cerveza. Como vimos hacer antes. Uno. Sacamos este último granero. A ver si se acumula algo de. Dos. Y quizás este más. Uno más. O dos más. Y si la producimos. O si no la compramos. La podemos empezar a producir ya. Ya tenemos. Para eso. Vamos a hacer de este lado. La producción de cerveza. Y vamos a ver si podemos aumentar. Con. Esto. Bien. Y dejamos un espaciacito. A ver si se acumula. Como volvemos de nuevo. A decirlo. Uno ahí. Que tiene salida. Dos. Y tres. Acá. Stockpile. Se puede. Sí. Bien. Cerveza. Cerca. No más de dos. Vamos a hacer. ¿No? De acá para atrás. Digamos. Cerca de las panaderías. Y bastantes. ¿No? Y lo vendemos. Dicimos que hay muchísimas. Por ahí no se puede caminar. Cerramos. Cero serías. Bueno. Más madera. Tenemos que hacer la torre. Pero prefiero. Vender esto. Comprar madera. Comprar armaduras. Vamos a mandar esto aquí. Estamos jugando Sims. Pero no importa. Talento. Ok. Y aquí vamos a poner el cuatro. Este. Ahí. Ahí está. Se puede. Cinco más. No hay gente. 162. 162. Y no hay. Así que. Subimos. Más lejos. Casas. Sube el poder. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Sube mucho la población. A ver. Si no se quejan. Ya le vamos a poner. Estos son 5. 90%. Así que no. Voy a subir. Va a subir. Ahí tenemos esos. Estudio invertido. Suben. Matan a esos. No hay ningún tipo de problema. No van a poder. Nos pueden cascotear si nos acercamos. Pero. Bueno. Habría que poner. Sí. La torre. Pero menos mal que no la pusimos. Porque nos va a ir a atacar. No sobra la harina. Pero tampoco sobra el trigo. Esto está bajando. A ver. A ver qué dice. Ahí está creciendo. Cerveza. Tiene que subir sí o sí. Está atacando este. Yo no estoy atacando. Estoy tratando de crecer. A ver esto. Se acumula aquí o no. Dos. Una. Una. No creo que se acumule. Voy a poner uno más. Y creo que tenemos bastante justo todo. Porque esto tiene 3 aparte. Hay que hacer más. Invertir la madera. Esperar un poco de eso. Invertir la madera en. Bueno. Cuidado. Vamos a sacar las manzanas. Sacamos la primera de manzanas. Para hacer. De estas. Ahí se puede. Ahí se puede. Mirá. Pusimos 2 o 3 incluso. Increíble. 3. Perfecto. Vamos a ver cómo repercute esto ahora. En los graneros. Básicamente. Metemos esto. Compramos. Vamos a mezclar una tercera unidad. Que nunca le habíamos hecho por ahora. Meto esto acá. Uh. Cerveza. 40 cervezas siempre para respaldar. Pero la primera unidad ahí. Con el 1. Ahí. El arquero este. ¿Y patrullamos con esto? No. Con los. No tiene mucho sentido. ¿No? Patrullar. Te revientan los. Eh. Juegan con fuego estos. A ver. Si vemos fuego. Sí. Hay fuego ahí. Aunque puede ser solo de esos. Y. Podemos hacer algo de. No. No te puedo creer que. Nos vayan a prender fuego esto. Vamos a mandar nuestros lanceros. Ahí. Y vamos a hacer la torre. Para poder matar ese tipo de unidades. Ahora cuando llegue el próximo. Estos los vendemos los primeros. Después hacemos dos unidades. Invertimos. Y hacemos más. Pero primero ahora. Vamos a intentar matárselos. Mandamos a estos. Si va a patrullar. Nada más que lo dejaron de matar. Pero bueno. A ver si hago unos. Unos. Unos de estos. Unos esclavos. Que son bastante rápidos corriendo. Cinco en el mando. Y hago más antes de que me lo mate. Con diez. Diez soldados. Catorce. Se lo mató. Creo. Diez de estos. Esclavos. Quise decir unos soldados. Acá que está pasando. No están sobrando. Está bien. Está muy lento lo que pasa. Esto está bien. Tenemos seiscientos. De oro. Nos fijamos acá. Todo va racionalmente bien. Doscientos. Cinco meses de supply. No. Ocho meses. Dieciséis meses. Está bien. Y empezamos a vender la piedra. En breves. Tireme los dos. Vamos a poner una catedral. Como dice el amigo. A ver si puedo llegar a mil. El último que vendemos. No llego todavía. Compro. Compro y saco esto por las dudas. No me gusta que haya tantos besos. Nos matamos a todos. Ah si lo meto. Ahí estás. Si pueden acercarse y matarse a esa melee. Que no estaría bien. Matar con arqueros. Pero es lo que tengo. Y tengo que matar a estos. No, no. Una catapulta. No la maté. Con arqueros. La estoy intentando matar. Voy a comprar más esclavos. Voy a intentar matarle. O tirarle. O romperle fuego. Vamos a prenderle fuego a algo ese. Estos se van a morir. No voy a intentar hacer otra cosa. Sacarlos o lo que sea. Vamos a ver. Veintitrés. Le prendo fuego a esto. Y le prendo fuego a todo me parece. Y mando nueve un poquito más. Acá. A ver si puedo comprar la torre. Ya, esta es la torre quiero decir. Estos ocho nuevos hacia aquí. Bueno. Fijémonos. No hay. Trigo. Rompemos las manzanas. Generamos más trigo. Seis al menos. Dos. Cuatro. Ahí puso uno el amigo. Lo dejamos. Pero no otro más. Bueno. Ahí no hay espacio. Dios. No se puede poner más. Pero bastante trigo. Ahí acá como dijimos esta unidad. No pasa. Pero. Peligroso. Porque la verdad no tenemos torre. No tenemos nada al momento. Tenemos para torre. Sí. Bueno. Tenemos que hacer la otra. Esta. Cuarenta. Ahí la hago. Vamos a la torre. Uno, dos, tres. Una de estas. Voy a poner una unidad. Que es esta. Que es anti. A ver. Ingenieros. Dos o tres. Esto sube. Hay uno. Hay dos o tres. A ver. Vendemos esto que yo no necesito. Y cuatro. Se meten ahí. Y los siguientes. Escudo. Y escudo. Y a ver esto. Que no me incendio, ¿no? Acá mandamos estos. Patrulla no. Que se metan acá. Directamente. Tienen que matar a esos. Rápidamente. A ver si llegan antes. Pongo todo ahí, básicamente. Seis. Vendemos esto. Vendemos esto por ahora. Goldy goods. Así que bueno, cinco de estos, 160 de 200. Cerveza. A ver si el ingeniero. Y estos dos se suben bien. Con los escudos. Apuntando bien, digamos. Y estos matan a estos. Tienen que matarlos a todos. Los gallesteros recién se suben. ¿Y eso está funcionando? Sí. Supongo. Un peasant. Pausamos esto. Vendemos todo. Pongo muy lento, ¿eh? Re lento iba a decir. Ahí. Subimos todo. Vendemos esto. Lo van a matar a todos. Ahí lo matan a todos. No pasa nada. Pero por los duos le bajé todo a la velocidad. Seguimos sacando arqueros. Y ahora, esos algunos ingenieros. Si los ponemos acá. Vamos a ver acá si aumenta. Bueno, el trigo hay seis o siete. Esto no están pudiendo. Pero no hay tanta harina. Como aumento el trigo. Con más madera. Mirá que hay uno. Nuestro. Pero no hay más madera, ¿no? No hay tanta. No la pueden robar. Está creciendo. Aunque lento. Vamos a poner esto. De cero, aunque sea. Y vamos a poner nosotros. Uno. Bah. No cabe otro más. Pero cambiamos uno, por lo menos. Y acá, increíblemente, no cabe uno. Si tenemos otro más. De manzanas. Que puede ser este. Vamos a meterle aquí. Uno. Y este de manzanas también. Se fue a la manzana en el momento. Y bueno, y acá. Estos son importantes. ¿Pueden ir para caballos o algo así? ¿Pueden estar bien? Bueno, esto no tanto. Este es para las pretensiones. De cereza. Cien. Doscientos. Y este. Cien. Hacemos uno y uno. Para empezar a sacar armaduras. Quizás. Lejos. No, es carísimos. Acá. Acá. Respaldamos. O no. Sí. Respaldamos acá. No hay oro. Están creciendo. Acá. Crece un poco la población. O. Menos ocho. Y va con un más uno. Va con un más uno. Esto está funcionando. No hay acumulación. Sé que está llegando bien. La madera no sé. A ver este. No, no tengo tanta madera. O no tengo madera directamente. Compramos para que puedan trabajar los madereros. Los rayesteros. Vendo esto aún. Y voy a intentar comprar con esto. Esto que está perfecto. Vendo. Cobra de un puesto. Bueno, tenemos todo eso. Ahí vamos a anularle gran parte de esto y eso. Y con los ingenieros. Si tengo más de algunas ballestas. Le vamos a prender fuego. Algunas cosas. Con ballestas de fuego acá. Vamos a molestar. Vendemos. No voy a hacer trabajar a nadie. Vendo teniendo cientos. Voy a hacer un par de estas más. Me hay madera increíblemente ahora. De este lado. No, no puedo que no tengo madera tampoco. A ver. Madera ya le salió todo. Compramos madera. Entonces, si ya no hay madera. Si ya no hay madera o si están yendo hacia acá y se los están muriendo, los sacamos estos. Estos campamentos tenemos más población. O por ende podemos sacar más cosas de las que necesitemos. Acá no están talando nada acerca de esto. ¿Qué hay? Para molino. Hay 74. Ya lo íbamos a hacer hoy. No lo hice. 1. 2. ¿Y este? 23. Está bien, ¿no? Y estos panaderías. ¿Qué qué dice? 6. Ponemos 7. A ver si sube. 1. 2. 2. 3. 4. No me dejo. Compramos. ¿Se acuerda la música? Ataque. 6. Y vemos. 180 de 210. 16 disponibles. Piedra para vender. No hay bastantes. No hay bastantes. Recordemos esto de las acciones por minuto que estamos haciendo. Ahí están lento. Siempre tenés actividad. No aceleres. No aceleras por el tiempo. Atacándole ahí. Ahora dijimos que con ingenieros. Y ahora que hay un poco de oro. Con ballesta sale 150. No hay oro. Una sola. Pan 2. Hay que prenderle fuego a algo e irnos a sacarla viva a la ballesta. Sin que la rompan. 300 que estamos vendiendo. A ver como está el granero. Está creciendo. Casi 500 que es el límite. Entonces ponemos uno más. Ahora se puede hacer. Bueno. Que no caminen por ahí. Para poder verlo. O hacer una escapada. Una. Salida o lo que sea. Pero nada. Bueno. Esto lo vamos a ver. Están yendo lejos y no tiene mucho sentido. Más para armas. Tenemos hierro. Si 6. Hacemos. 1. 2. No me agarra. 3. Esto no tiene lúpulo. Así que hay que hacer otra. No se puede romper más. Esto es Andele. Qué lástima. Acá no se puede. Realmente no se puede poner. No se puede poner más. Verde está. Ya está. No se puede subir más la producción. Se pueden hacer cosas. Ahí estás. Sigue creciendo. Ya está listo. Vamos a atacarle acá. Vamos a atacarle esto. Desde acá. ¿No está avanzando la galleta? Sí, está avanzando hasta acá. Vamos a atacarle esto. No el niño. No. Qué locura. Ahí está. Se tiene que poner fuego. Voy a vender piedra ahora cuando llegamos. A ver. ¿No atacan? ¿No se le prende fuego? Sí. Se le prende todo fuego. Nos vamos. Metemos la piedra. Vemos el granero que está creciendo muchísimo. Le ponemos más 4. Y acá menos 4. 2.800. Vendremos 4 de estos. Estamos bien. Ahí compramos esto. Utilizamos todo lo que haya producido. Incluso un par de estos. Seguimos creciendo acá en arqueros. Que estamos bien. Y vamos a empezar a bombardearlo con otra torre. Pero ya que estamos creciendo tanto. Creo que le vamos a poner una torre ahí. Esto no se dice vende o se invierte. Parece que invertimos en armas. Incluso le podemos hacer de todo. Picas. Bueno. Ocupa el... Ocupa mucho. No hay madera. Compramos. Estamos invirtiendo en madera siempre. Desde el principio. Muy difícil conseguirla a veces en el escenario. Nuestro comercio. Nuestro comercio se va bajando. Así que no pasa nada. ¿Hay tanta harina? Sí. 17. Madera. Que ya compramos. 1. 2. 3. 4. 5. 16. A ver si baja. 170 de 200. Y... Boom. Ahí se sale como todo. Y la ballesta. Podría tomarle la casa a esta también. A ver. Si le puedo tomar la casa antes de que se muera. ¿Vamos a hacer otra? No. Me arriesgo a ver. No, el niño no. Esa es la casa. Ahí se le prende fuego. Sí. Sacamos la ballesta. Y ahora sí le saco a los ingenieros porque se va a morir. Esto se va. Y ahora hacemos otra. No, una catapulta para robarle esa torre que nos está... Hay otro más, ¿no? Necesito otro más. Sí. Creo que sí. Ahí tiene dos. Necesito otro más. Tenemos mil. Sacamos esto. No sobra nada. Bueno. Sobra mucho esto. 65. Ahora sí. Vamos a hacer varios. Compramos madera. A ver. Hago más acá. 6 y 6. Cuidado. Está creciendo muchísimo esto. 2 de estos. Ahora si mando... 6 de estos no van a hacer nada. Romper esto. Que lo que quería. Y... Estos podrían... Ir rápido a romper esa torre, por ejemplo. A ver si hay 3 más. Pueden hacer otro. Y uno puede hacer uno de estos. Estos pueden pasear, eh. Como quien diría. Dale, que pasa que me agané el de estos. No creo que lo pueda romper. Voy a esperar un poco. 42 de estos. Voy a dejar solo... Hay 2 para trabajar, lo que sea. Estos son fuertes, ¿no? Para tirarles de abajo o lo que sea. Estos lo están apagando. Ah, tienen una olla ahí que la deja dormida. El granero está lleno, había dicho. Le ponemos extra. Y acá hacemos esto. Tienen mucho. Comida y mucho dinero. Un momento. A ver estos dos. Podrían tirar a esto, ¿no? Ambas. Va bien, ¿no? Ah, falta. A ver. Tendrían que tirar. Lanzar hacia esta. Que es la peligrosa. A ver si puede. Sí. El granero está lleno. Dice. ¿Está sobrando harina? No. 3 nada más. Vamos a esperar un poco. Cuidado nosotros que mandamos algunos paladines. Velocidad 3. Ahí mandamos 2. Vamos a hacer espadas, ¿no? Cruel. Croft, 3 spas. Veo con este. ¿Se rompe esta? Sí que nos meten. ¿Los están atacando? Ahí se rompió. Se rompió. A ver esta A esto cuánto le queda, 22 A esto, 9 29 Esto si es lleno, no, 700 Claro, esto 150 cada uno Con esto serían las 1000 No tenemos ni 5 de madera Vendo, compro todo esto Sigo, eh, con el granero Ahí tenemos 1000 Para acumular 1000 de De esto 8, menos 16 Estamos con 8 y 8, menos 16 Una economía básica Ahí a 0 8 de estos Podemos seguir sacando 6 de estos Si necesitamos Weapons Mandamos 8 A ver si le podemos reventar algo Eso por ejemplo Estos siguen atacando Sacamos algunos ingenieros más Dijimos esto Se ve que no sirve que patrullen Pero bueno Estos Control 2 Piedras 39 Piedras 32 Siguen Y estos, bueno Que vayan a atacar ahí Y que vayan a hacer un poco de daño Por eso les acelere Ahí se lo rompieron Otro sería El granero O acá Puede ser, eh Estos Buscan Lúpulo Que de verdad no hay Ahora Cerveza Ahí 42 Está ahí Ponemos otro de lúpulo No tenemos Hoops Hoops Ahora no hay hoops No hay Eso es de él No lo puedo romper Puedo romperlo Pero no quiero Ahí hay uno Ahí hay otro Que él está mal utilizando Ahí hay otro No te puedo creer Otro Cuatro puse El espacio de él No te puedo creer O cinco No, y acá también hay cosas Acá está lleno Que él no está utilizando Más cosas, ¿no? Crecimiento Que puedo transformar en oro No tengo madera Te voy a comprar 210 210 Ahora sí La población A ver cómo estamos Con esto Todos Voy a romper esto Y con esto Le puedo entrar Sí No, no tengo factor miedo Pero bueno Le sube lo daño Con el control 2 Perdón, esos son 6 Nada más Le estoy haciendo daño De a poco Me armando bien Voy a sacar estos No está mal Aunque yo puedo Porque tengo los míos Nueve de estos También le haré daño O sea que le entrasen O que le ingresen Se me bien Aunque estos sí Son dos Esto quiero matárselo Más rápido Por eso Por ende Necesito más ingenieros Debo ser capaz De matárselo Más rápido A ver Uno Dos Tres Y acá un par de escudos Estos no rinden abajo De la torre La verdad Esto se vende A todo esto Yo no tengo ni idea De cómo va el enemigo Tampoco ni idea De cómo va el aliado Así que bueno El oro dice Que está fluyendo Bueno Vamos a atacarlo Así lo puedo matar Romper esto Estaría bastante bien Y Le mando algunas cositas Le mando cuatro de estos Un poco 12 de estos 8 espadas Vamos a hacer ahora Si puedo ver Ahí le rompió 8 cubos estos No sé Control Control 2 A ver si le matan Eso Lo está haciendo salir Los amigos 15 de estos Para atrás 30 de estos Para acá arriba La mitad ¿Quién quiere ayuda? ¿Quién quiere ayuda? Bien Voy a aprovechar este tiempo Que Que tengo acá Este espacio Que me dio Haber ganado A este Haber derrotado Tengo todo eso Va a haber un poco De metal Y acá Cuidado Hay defensa Si Se van a hacer Los ataques Cuidado Un mensaje De Enei Oh Esto es fácil Me mató Una Una catapulta Cuidado Con esos Y Claro Está matando Con las catapultas Hay que hacer Una Una torre Desde ahí Con las casas De este lado Quizás Esto No va a sobrar Por lo que veo Compro Y ahí Y ahora Un momento A ver La torre Bueno Ahí 12 Para romper La torre Bueno Mira lo que tiene No sé Cómo Cómo Voy a ingresar Supongo que A ver caballos Sí Voy a mejorar Toda la economía Y ver caballos Sobran pocos Ahí Vamos a hacer esto 3 no alcanza 5 7 Y acá hay algunos Que vamos a ver Cómo funcionan Este es nuestro espacio Al parecer A ver el trigo Si no sube Un poco mal puesto Este es de él Pero bueno Este se puede romper Entonces Acá este No me di cuenta Ese no va a trabajar Nunca ese tipo Ahí Le vamos a tirar flechas Todo el tiempo Pero bueno Ahí Vendemos Y sacamos Ahí es una torre Vamos a ser más grande A partir de ahora Tenemos 300 En la catedral ¿Cómo vamos con esto? Un mes Dos meses Cuidado con eso Acá vamos a poner Uno nuevo De cerveza Y acá uno nuevo ¿No? Decirá que sí Sí Solo por haber destruido Ese Está bastante bien Podemos vender esto Por ahora Vender esto Dos más Vamos a subir acá Con algo Con escaleras Solo sigamos Con escaleras Subir ahí Y mandar un montón De ballesteros No sería mala idea Está mal hecho El castillo Le vamos a subir Un montón De ballesteros Si lo hacemos bien Vamos a probar Si el hombre Con escaleras Funciona Por ejemplo No, el hombre Con escaleras No, la siege tower Esto Siete nada más Esto Quizás algún molino Ocho Sigue subiendo Nueve Ocho No sube tanto Eso está creciendo Cuatro meses Dice La harina No sobra A la larga De la piedra Así Nueve Diez No sobra tanto El trigo Puede ser que suba Ahora Esto puede ser algo Puede tocar Alguna parte o no Control Dos Puedo atacar Puedo atacar Alguna parte Ahí Si Va a ir Entonces Cómo va a ir Yo creo que le voy a mover Estos atrás Patrullar Porque se pueden subir O si no Estos No Como es una prueba Deber subir Estos Acá Patrullando O no Creo que patrullando Si Pero que vayan Atrás Vayan tirando A medida que le pegan Algo Diecinueve Lo vendo Y esto podría ser Armas No Maceros Vamos a ser maceros Cerca Necesito madera Que no tengo Siempre compramos Vamos a intentar Hacer algunas masas Para atacarlo rápido Pero bueno Tenemos Salvecería No lo sé Vamos a empezar Con la salvecería Si ¿Cuántos hay? Seis Bueno Somos diez Bien De ese lado Ya empezaríamos En breve No sé A ver esto 132 Y habría que hacer Escudos Se hacen más Generalmente Pero bueno Esto 23 A ver Se pueden subir A ver Si estos pueden subir Pasó para ahí Si Podrían subir Y a la torre Tomá No cuidado Que se van a cruzar Contra estos Los paramos Y ahora mandamos A estos Los van a romper Ahora ahí Quizás nos pueden ir bien Atacando acá 172 11 No Nos vamos Reventaron Pero si llevamos Todo ¿Qué está pasando? No Subimos Más 7 Taxi Food Dios 600 Vamos a los 1000 Trabajamos con los 1000 Como siempre Como en el anterior Mirando esa cantidad A ver si subo o no En torno a los 1000 Y que se mantengan los 1000 Y acá lo que hay que hacer Es invertir esto Como ya sabemos En la creación De más armas No es madera No te lo meté No va a ser ninguno Bueno está sobrando la harina Hay 13 Podemos hacer eso Que es el límite Que tendríamos Digamos 13 ¿no? 16 146 146 Y Bueno Estoy subiendo Recuerda que ahí vienen Seguimos hablando Para allá de estar ¿no? Lento y vuelven No pasa nada Bueno Invertimos Por eso No sacamos Para sacar armas Madera Más 5 Así que Le hago más 4 Tienen 0 Más 4 Y 8 Están bajando Hice 719 meses Ahora vamos a esperar Algo más 0 ¿Qué podemos mandar? Como control 2 Control 1 Estos ¿Cómo perdimos La cantidad? Anterior Con todo lo que tenía Ahí Obvio Y esto Quedó como para subir Vamos a subir Incluso Tengo que mandar Muchos Vamos a subirle Directamente Más 0 Después eso Y trigo Estamos en Bueno Hay para ser esto Cerveza Hay poca 9 Tenemos que cobrarle 140 Hacemos 5 Cercerías 5 Por 3 15 2 2 3 4 5 No Lo hicimos mal A ver Si Porque no se puede hacer Nada De este lado Bueno Voy a hacer esto Para que tengan Más daño La verdad Voy a empezar Una excusa Para que esto Quede tapado Van a trabajar menos ¿Es verdad? Son 5 Va a alcanzar Creo Supongo Más 1 Y cerveza Bueno Va a alcanzar Cerramos 800 Está creciendo En comparación A la última vez Que lo vimos Vamos Somos el más grande Esto va a llegar A hasta 100 Por ende Vamos a bajarlo Acá Quede con menos 8 Si menos 7 Fierce factor Hay 1 Faltan 9 Para el próximo Que locura 18 Y faltarían 1 Nos vamos A menos 2 Si ponemos Una iglesia Por acá Por el fondo Podemos Llegar esto A Menos 4 ¿Listo? 900 Está creciendo Ahora vendemos Cuando crezca mucho Esto es 6 Pero somos Un par de casas Más Muy madera Compramos Que quedan 200 Más o menos Siempre Ahí 186 Cerveza 5 Son Menos Del 100 Esperamos Un par más Ahí Para que no se cierre 991 Siempre ahí El límite Está bien Somos de estos Vamos a sacar Bien Faltan más armas Tenemos 19 Control 1 Control 2 ¿Aún salió 6? No Control 2 ¿Qué podemos hacerle con estos? Podemos romperle esta torre ¿No? O subir Como mandando Ballesteros Como dijimos Vamos a invertir Allá Ballestas Para hacer esa estrategia Sacamos estos El nero está lleno Lo cual está bien Vamos con esto Vendemos Y ponemos O armas de estas O gallestas Para no más de estas Se llamaba Masas Que puede ir rápido Y romperle ahí ¿Eh? Masas Masas Este Que seca masas Y ahí Menos 2 Por la cobertura De cerveza Que está en 5 De 7 Está bien 4 De cerveza 0 De cerveza Tenemos que sacar Una más De esta quizás Ahí Venero lleno Está bien Empezamos a vender Artesaje 700 Y esto Menos 20 Perfecto Estamos hostigando Con los Impresos Con los impuestos Vamos a hacerlo más Con el factor miedo Pero bueno Varios de estos Y si hay 4 de estos Por ejemplo Ponemos 1 2 3 Ahí 31 de esos ¿Ok? Esto Vamos a esperar un poco Y creo que le voy a subir Esto A ver ¿Cuántos está aquí viviendo? Más o menos 4 ¿No? Tengo mucho Estoy viviendo más o menos 10 Muy rápido ahí Que no estoy usando Más 5 Más 3 Menos 24 Que tremendo Falta hacer un poco Un poco de religión Con esto de religión Ya está Tengo un impuesto brutal Miremos Voy a ponerlo acá Una cosa así ¿No? Ahí Con esto tengo Menos 24 de impuestos Esa es una locura Esa es una locura Lo que les cobro Estoy ganando Cada mes De 300 ¿No? 328 Acá Esto Y luego nos compramos Más de estos Son madera Creo que dicen acá Estamos frenados Compramos hasta tener 200 Cosa dejarlo ahí Y acá con este dinero Por lo menos 40 15 180 De 100 Está bien Si mandamos estos Primero Lo subimos acá Después mandamos Todas las Ballestas Tenemos que Tomar el control Son muchas Vamos a ver Cuántos tiene Vamos a ir al amarillo 120 Tenemos oro 61 61 Vamos ahí Y estos 19 A ver Cuando cobremos No tengo mucha harina Tampoco Va cayendo el granero Por ahora Eso está bien 17 1 Vendemos cosas Y ya la economía ya está Ahora voy a conseguir armas Hacer armas Y avanzarlo 26 Puede ser 2 1 Puede ser Vamos a subirle A ver Primero estos Segundo estos Mando subir Básicamente Y tú también Que vayan subiendo Igual van los otros Primero Pero bueno Y estos dos Que son los dos Que se caen ahí A ver Vamos a Comprar más de estos 150 186 Puede ser Que podamos subir Más Y estos 27 Mejor que Le subamos Acá también Ahora Como se vieron Acá Pueden subir Acá O abrir La puerta Que está Bueno no pasa nada No tiene por qué abrir la puerta Pero pueden matar Todos los de acá arriba Bien Está bien que hayan tomado ahí La torre Estas 9 Para acá Y estos 27 Para acá Porque estos ya Básicamente ya entraron antes Descubrirían 77 No Pero bueno Estos Acá Que se queden ahí Empiecen a tirar 600 Está Bajando un poco ¿No? 17 meses Bajamos a 20 Tiene menos 2 Por la cobertura De la cerveza Que Falta cerveza ¿No? Sí Ahí Va a subir ahora Mientras Le damos Un poco de comida extra Pero no la podemos meter Tomas 2 Pero ahora cuando suba La comida Lo quitamos ¿Entra? Sí Vale Vamos con estos ahora Tengo una estrategia A ver si podemos subir No Patrullamos Estamos con 13 Con estos Para acá Con estos Cuidado Cuidado Un mensaje De los enemigos Parece que no van tan bien ¿Verdad? Aún No importa No importa ¿Qué más leen la patrulla de esa? A ver si Y estos Van a ganar Me fui al cabo Sí, sí Ya está Cerco de estos Son muchos Subimos, subimos Son muchos Ya está Ya está Perfecto Acá está bastante bien Para lo que era Era un salido bastante bizarro Por la rareza, ¿no? Que era Tienes uno acá Entre medio Que evidentemente iba a morir Y después pasar Solo agarrar Verde para pasar eso Vamos a mirar el próximo Que va a ser en el capítulo 5 Que raro que es Miremos Verde Tienes todo entero acá Y solo esta parte Para disputar En realidad Para un tercero Pero en realidad Te encontrás acá Solo si te dejas hacer Vos haces mucho mejor trabajo que él Él crece, ¿no? Empieza a crecer 30 30 40 40 Ahí está 700 de velocidad 80 Tiene mucho más oro Evidentemente Mucho más oro Ataca con grupos de 15 20 Ahí tiene bastantes Pero con ballesta Pero con ballesta Uy, mató Subió Con ballesta Evidentemente acá podemos Hacer varias cosas Mucho Invertir todo De hecho, a ver si lo hacemos ahora Vamos a bajar Iniciamos Nos dejamos para el siguiente Creo que empezamos En el siguiente, ¿no? Fue hasta lo mejor Capítulo siguiente Si llenamos de granjas Acá todo Y boom Le peleamos Pero bueno Vamos a ver como lo hacemos Nos vemos El otro Hasta luego ¡Suscríbete al canal!